Bueno, pues buenas tardes a todos. En septiembre pasado, cuando les enseñé mis notas, les dije que nos volveríamos a ver en diciembre. Y pues ya estamos en diciembre, ¿verdad? Y compromiso que hago, compromiso que cumplo. Pero, en la mañana de hoy, recibí mis penúltimas notas de la universidad. Y tengo que decirles que estoy muy feliz, muy contenta, porque logré subir tres escalones más. Y me fui de cuatro puntos, como así, se los dije que haría. Aquí tengo... Aquí tengo mis penúltimas notas. No sé si las pueden ver. ¿Verdad? Pero todas son A. Para la gloria de Dios y de mis tres santos reyes. Yo quiero, según comparto mi tristeza, también comparto mis alegrías. Y me siento muy orgullosa por mí. Por mi sobrino, que también lo logró. Diven, campeón, te amo. Estamos a solo un paso de terminar nuestra aventura. Hubiera querido que mucha gente estuviera aquí, compartiendo con nosotros nuestra alegría, pero no... Se nos adelantaron en el camino. Pero sé que están aquí. Gracias a los que... Confiaron. A los que... Me dieron la mano. Diciéndome que yo podía. Que... Dándome ánimo cuando a veces... Cuando a veces somos humanos y a veces... Temblamos. A veces nos sentimos caer. Pero siempre hubo ángeles en el camino que nos dio... Que me dio. Que me dieron. Esa fuerza para... Para seguir y para terminar este cuatrimestre. Fuerte. Una clase que yo, pues... Lo acepto. No soy muy buena en números, pero... Logré pasarla con cien. Ese día que... Curiosamente estaba presente... Iba a... Presentar mi... Mi ponencia final... Con mi profesor William Torres. En el cual le... Le doy muchas bendiciones... Y gracias por la... Enseñanza de elegancia. Por la cual nos... Nos impartió la esa clase. Invoqué el espíritu de mi padre. Papá. Papi. Ayúdame. Que yo el número soy... Un cero a la izquierda. Cuando me vine a dar cuenta... Tenía un estudio... Financiero prácticamente hecho. Cosas que pasan. Cosas que... Solamente yo entiendo. A esas personas... Pues gracias. Para no cortar el hilo de la conversación... A esas personas... Pues gracias. Gracias por... Por ese apoyo. Gracias por... Por ese... Toque de hombro. Lo estás haciendo bien. Vas bien. Gracias. De corazón. Se lo digo. Gracias. Yo sé que se alegran. Hay mucha gente que está muy feliz... Por mis notas. Los que no están felices... Y los que... Nunca creyeron... Pues también les doy las gracias... Porque me hicieron un ser humano más fuerte... Me hicieron un ser humano... Que... Tan y tan fuerte... Que... Hasta jalas me crecieron... Para volar. Porque... Para mí el cielo no es el límite... Yo voy más allá... Y voy volando alto... Pero jamás sin importar... Sin olvidar... Perdón... De dónde vengo... En la vida he pasado muchas... Muchas vicisitudes... Muchas injusticias... Pero yo sabía que algún día Dios... Me iba a premiar... Gracias Nancy Pérez... Mi compañera TSF... Departamento de la Familia Peñuela... Mi hermana... Que siempre me dijo... Miriam... Tú puedes... Gracias Nancy... ¿A quién le dedico esto? Primeramente a Dios la gloria... Porque sin Dios... Yo no soy nadie... Segundo... Mis tres santos reyes... Mis reyes de mi devoción... Mi rey Melchor... Es que aquí lo tengo... Mi negrito consentido... Bendiciones... Y obviamente a Gaspar y a Baltasar... Virgen María Milagrosa... Mi... Mi virgen de mi devoción... Que me dejó mi abuela... Margará Cortén... Y al que yo hoy... Extraño tanto... Porque que mucho me hubiera gustado a mí... Verle la cara cuando me llegaron esas notas... Y decirme... Inteligenteza... Y a mi acará... Como siempre decía... A mi padre... A mi amado padre... Pero yo sé que él está gozando allá en el paraíso donde él está... Abriéndome camino... Para algún día venirme a buscar y recibirme allá... Para morar para siempre al lado de él en sus brazos... Ya me queda poco... Me quedan... Tres escaloncitos más... Para llegar a la meta... Y los voy a escalar... Con honor... Y con perseverancia... Y nos volveremos... Le prometo que nos volveremos a ver en abril... Con mis notas finales... En preparación a... A mi ceremonia de graduación... Quiero darle las gracias... Públicamente... A una persona que me... Confió... Un trabajo... Que para ella significaba... Su gran sueño... A mi hermana y amiga... Marilín Cruz Torres... El ángel que canta... Quien Dios mediante esta semana... Principio de la próxima... Tendrá en mano su... Nueva producción discográfica... Mi Bandera... Una joya musical que... Que todos los puertorriqueños... Debe tener en su hogar... Ella me dio la... El inmenso honor... Y la distinción... De que yo le hiciera... La carátula... Y el arte... La fotografía... Y... ¿Qué puedo decir? Gracias Marilín por ese... Por esa confianza... Que siempre has tenido en mí... Gracias por haberme dedicado a mí y a mi madre... Las cadenas a los reyes... La... El track número 11... Del CD... Mi Bandera... Gracias... Julio Rodríguez Pito... Son compadres... Quien siempre tiene unas palabras hermosas... Para... Para esta... Humilde servidora y devota de los tres santos reyes... Ustedes... Ustedes... Ya trascendieron las barreras de la amistad... Ustedes pertenecen ya a mi familia... Y bueno... Como mujer agradecida que soy... Devota... De fiel... De mis reyes... ¿Verdad? Aquí en mi pequeño lugar... Voy a compartir con ustedes... Una pequeña ceremonia de agradecimiento... Donde les voy a encender a ellos... Una luz... Que esa luz que yo les voy a encender a mis reyes... Sea cual estrella de Belén los guió... Hacia el portal... A llevarle al niño Dios... Esas ofrendas de amor... Que se tradujeron en oro... En mi hija y en incienso... Asimismo le dedico a ustedes... Y le... Les deseo... Mejor dicho... Una... Feliz Navidad... Aunque una Navidad... Un poquito diferente... Pero Navidad al fin... Porque el sentido de la Navidad... No es fiesta... No es... Como el agona... No es... Es el nacimiento de Jesús... En nuestro corazón... Y aunque estemos un poquito... Calausurados... Encerraditos... Estamos con nuestros seres queridos... Usted que tiene a su padre y a su madre vivos... Abrácelos y bésselos las veces que pueda... Yo quisiera hacerlo con mi padre... Y no puedo... Pero todavía tengo la dicha de tener a mi madre... Y que este próximo año 2021... Sea lleno de bendiciones... Sobre todo... Mucha salud... Se lo deseo de corazón... Esta es su siempre amiga Miriam... Y aprovecho también para decirle a mis amigos devotos... Y que año con año... Me visitan el 6 de enero... A mi promesa de reyes... Que este año por motivo de... La pandemia... La promesa número 106... No la podré llevar a cabo... Como siempre lo hago... Por las razones... Este... Yo tengo a mi mamá mayor... No la puedo comprometer en... Que alguien pues venga sintomático... Y se me pueda contagiar... O cualquiera de mis familiares... Tenemos que comprender eso... ¿Verdad? Y por ese motivo este año... Pues no la voy a celebrar... Pero el próximo año 2022... Estaremos nuevamente cantando promesas... Estaremos frente del altar... Entregándola 107... Porque esta devoción es... Centenaria... Yo soy... La tercera generación... De la familia Hernández Cortés... Descendiente de Antonio Hernández Martínez... El artífice de esta tradición... Que ya trascendió el Seboruco... Ya es de Puerto Rico... Y Allende a los Mares... Esta devoción es para ustedes... Y es de ustedes... Yo la comparto con ustedes... Así que pues... Estén pendientes... Porque voy a hacer algo virtual... Para... Para... Para todos... ¿Verdad? Y... Puedan hacer sus peticiones... Pero no puedo este año recibir... Personas en mi casa... Por... Pues por las razones que ya yo les puse... Y nada pues... Quería... Este... Darle la buena nueva... De que... Nuevamente... Eh... Terminé mi cuatrimestre... Con cuatro puntos de honor... En ruta... Algo bueno... No quiero... ¿Verdad? Decir mucho... Pero... Con la bendición de Dios... Y mis santos reyes... No me falta nada... Y con vuestra amistad... Así que... Voy a... Con el permiso de ustedes... Yo voy a... A mover un poquito esto... Porque... Voy a prenderle la luz... A mis reyes... Y que esta luz... Le llegue a todos ustedes... En bendiciones... Y este incienso... Es... Vidrá... rum... Las... Suh... No... Ahora es... Inajo... Me... ¿Verdad? ¿Verdad? Pueblo... ¿Verdad? Verdad... 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 ya está la luz de los reyes debidamente encendida no me queda nada más que darle las gracias por su atención y desearle nuevamente felicidades en esta navidad y en este próximo año como ven siempre acompañada por mis tres santos reyes tengo estos nuevos a ver si los pueden ver y muchas gracias por todos sus buenos deseos Dios los bendiga y vamos para adelante nos vemos en abril nos vemos en abril gracias